Buenas cabros, bienvenido una vez más a una guía de armas o guía de builds, como quieran llamarlo. Hoy día me encuentro con una build que, a ver, es súper sencilla y es muy buena para hacer solo fama o fama con dos personas, etc. Al igual que la granacha, esta build limpia bastante rápido y la llevo probando un rato y la verdad es que está bastante buena. Estuve haciendo fama facción a un rato y tiene varias variantes, así que voy a traerle las dos variantes. Bueno, las variantes son infinitas, pueden usar cualquier armadura con Daga y Antorcha. La gracia es Daga y Antorcha. ¿Cuál es la gracia de esta build? Es la E y la R, que es la pechera. Lo que hace la E es que aumenta, pegas más y corres más y tienes robo de vida, etc. Pegas más en el fondo y la ulti también pegas más. Aumenta la velocidad de ataque un 60% y el daño un 20% durante 8 segundos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que cuando vete enfrente a un boss, porque los bosses los vas a derretir, tiras la R y la E. Bueno, y vas obteniendo stack de daño con la Q y la W de vez en cuando. La gracia es abusar mucho de tu ataque básico. El casco, porque puedes reflectarle a los bosses, el casco te lo puedes cambiar, es opcional. Puedes ir con este, si vas a zona roja, para poder hacer PvP, si es que te entren a divear. O puedes ir con este, que te reduce el CD. Puedes ir eligiendo. Yo personalmente me gusta más el primero. Las botas sí son necesarias estas, porque estas te reducen el CD. Por ejemplo, tiro la... Esto es un reflect, es como la cota de espinas del Lul, sencillo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Con este casco, por ejemplo, es ir... Vamos a esperar el CD. Bien, es ir, encontrarte un jefe, activar la R, la E, pegarle, 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 obtienes robo de vida. Luego, cuando se te acabe la E, puedes tirar las botas, que carga más rápido las habilidades. Y luego el casco. Y ves, sigues, corres, 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 corres. Y tienes esto de nuevo, la idea es spamearlo, pero tampoco quedarse sin mana. Y la otra variación es ir con esta pechera. Vas sin la R de daño, pero vas con la pechera de... Eléctrica, lo que te hace limpiar los pools entre voces más rápido. Yo, en lo personal, iría así. De hecho, es lo que voy a mostrar. No voy a mostrar esta, porque... No es necesario. No estás peleando con voces muy seguido, así que el CD te da de sobre. Voy a guardar esto, aquí tengo la Void de hacha del otro día. Es daga, y esto es una antorcha, es una segunda mano, que va a... Es en la parte de arco. Esta es la daga. La tengo a nivel 2, porque la estuve probando la Void. Y la antorcha, que también la tengo a nivel Void 2, porque estuve probando la Void. Así que, eso. Voy a ir a una dungeon, y vamos a ver qué tan rápido lo hace. Bien, encontré una dungeon. Esta build se basa en usar ataques básicos. De momento, usamos capa plana, porque... No tenemos mucho dinero para comprar alguna capa con habilidad. Así que, vamos a ir... Esto es súper sencillo, miren. Golpe, 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 Q, W. La Q te va dando cargas de velocidad de ataque, lo cual está muy bien. Y va a ir pegando cada vez más rápido. Vamos a tirar un Refle. Pueden usar la Pechera si quieren ir más rápido, pero yo no voy a pular. Vamos a tirar el Pez. Para recuperar vida, importante. Bueno, pum, 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 pum. Pega bastante rápido. Yo creo que en velocidad con el hacha... Esta es un poquito más rápida. En jefes, al menos en jefes. Porque en Pulse el hacha es Hot. Es Hot, así de simple. Así que en Pulse, que lo vamos a ver en 0, esto es más rápido. Vamos a tirar botas. Es más rápido. Más eficaz y eficiente. Es más rápido. ¡Gracias! 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 Bien, el último jefe, recuerden que estoy haciendo faccionado aunque la idea es que intentemos hacer la mayor cantidad de faccionado posible para poder sacar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible porque necesitamos para el VIP y el VIP es lo más importante dentro del juego bien bastante sencillo el boss ni sufrimos con la vida y y fue súper corta la verdad que creo que fue un poquito más corta con que con el hacha pero bueno, recuerden faccionarse irse a zona azul yo estoy aquí al lado de la ciudad no corremos mucho peligro para ir un poquito más rápido son 70k cada 3 dungeon aproximadamente bueno, eso es la build no es muy difícil recuerden la variación del CD aunque yo prefiero esta aunque es cierto que si vienen con el CD el boss se lo hace mucho más rápido porque tiran botas tiran el casco y les baja el CD de la R y la E de nuevo y la tiran de vuelta y se la pueden tirar dos veces a un mismo boss incluso baja bastante rápido los jefes así que eso yo creo que nos vemos en la siguiente guía que creo que lo más probable es que traiga una de arco así que nos vemos en la siguiente guía de builds hasta obtener el premio claramente de ahí vamos a hablar de la isla de los trabajadores, etc. nos vemos